¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabías que en el Hachahuta se cancela cada mes el bono para las personas con discapacidad? No necesito siquiera por lo menos donde el doctor aparte van con ese... Se salva, por favor. Porque si no necesitáramos, ¿para qué? Vamos a estar aquí. Que vengan los Hachahutas a cobrar su bono. Es que yo creo que este dinero nos va a ayudar. Aquí en el Hachahuta están pagando. ¡Gracias!